Música Hola queridos seguidores de mi canal en Youtube En este video voy a estar preparando una deliciosa ensalada de garbanzos Este es el garbanzo Su nombre en ingles es este... Chickpeas Esto es muy duro y lo que tenemos que hacer es medir la cantidad que vamos a hacer Vamos a hacer aproximadamente una taza de garbanzos Rinde bastante a la hora en que se remoja y se cocina, crece un poco Bueno, para que no nos demore tanto en cocinar Vamos a poner los garbanzos a remojar en agua durante toda la noche para cocerlo al día siguiente Aquí tengo ya los garbanzos Este... Le cambié el agua una vez Ese impacto del calor al frío hace que esto se ablande más rápido Y me ha tomado aproximadamente unos 45 minutos en cocerse Ahora que ya está cocido lo que vamos a hacer es Vamos a... Yo lo dejé aquí remojando Pero ahorita lo que tengo que hacer es poner a pelarlos para sacarle la cascarita Que esto es lo que nos da un poco de gases Y... Y también... Algunas personas se lo comen con todo porque esto también es fibra El único problema es como les digo Que nos produce gases Si no quieres este... Eso lo que tienes que hacer es pelarlos Yo a veces pelo la mitad y la mitad la dejo con su cáscara ¿Ok? Se dan cuenta como aumenta una taza de garbanzos Es todo esto De una taza nos sale más o menos casi tres tazas de garbanzos cocido Así que pueden hacer para un día Pero si la familia es grande con una taza es suficiente O si no preparan su ensalada de garbanzos Se comen la mitad y la mitad la reservan para el día siguiente ¿Ok? Aquí tengo una cebolla La cual la he picado así Larguita Y lo que vamos a hacer es Aquí voy a agregarle un poco de agua bien helada Inclusive le voy a agregar dos cubos de hielo Le voy a poner un poco de sal Y la voy a dejar ahí unos cinco minutos Pasados los cinco minutos La voy a enjuagar Nada más Despacio Sin estrujarla Para que se conserve así Ella así bien crujiente ¿Ok? Solamente la remojamos un rato con agua helada con sal Y después enjuagamos Y la tenemos lista para la preparación Ya que tengo aquí unos ajíes Los voy a utilizar para hacer mi ensalada Vamos a utilizar unos dos o tres Estas plantitas las tengo dentro de mi casa Pero dentro de la casa no están ellas muy bien Porque ellas son de sol Pero como afuera está demasiado helado Las plantitas se pueden morir Así que Miren voy a utilizar tres ajíes Ajíes dulces Aquí debajo también tengo el ají jalapeño Vamos a utilizar un par Aquí tengo limón Voy a utilizar en esta ocasión dos jalapeños Que me brindó mis plantitas que tengo dentro de la casa Y también unos ajíes dulces Si no desean utilizar esto Pueden utilizar A mi me gusta que pique un poquito la ensalada de garbanzo Pueden utilizar ají amarillo Lo desvenan muy bien Y lo pican del tamaño que ustedes quieren Las plantitas Cuando uno las tiene dentro de la casa Las plantitas llaman bastante mosquito Este es el único problema que hay con esto Bueno Voy a utilizar como les digo El ají jalapeño Y los ajíes dulces Para darle un poquito de picante A esta preparación Aquí tenemos unas hojitas de perejil Que son muy buenas Son muy beneficiosas para nuestro organismo El jugo de limón como les digo Y también vamos a estar utilizando Sal y pimienta al gusto Y aceite de oliva El extra virgen Que es para las ensaladas Si no tienen aceite de oliva Utilicen un aceite vegetal De una muy buena calidad Esta ensalada Es muy fácil Muy práctica Y muy deliciosa Bueno Ya que la Le hemos quitado Ese olorcito tan fuerte Que tiene la cebolla La vamos a agregar A mi me gusta hacer siempre La cebolla primero La agregamos en el tazón La cebolla es muy buena Ahora que aquí empieza el invierno Para reforzar nuestro sistema inmunológico Y no nos den tantos resfriados Aquí vamos a agregar Más o menos Unas tres cucharadas De aceite de oliva Le vamos a agregar Sal Esta es la sal rosada Es muy saludable Agregamos sal Y pimienta al gusto Esta es pimienta negra Ahora le vamos a agregar El jugo de limón Con un limón y medio Dependiendo del tamaño Yo creo que aquí está muy bien Estos limones no tienen pepa Siempre al final Ya una vez que mezclamos todo Si le hace falta algo Se lo agregamos ¿No es cierto? Cuando yo estoy cocinando Los garbanzos Ya cuando ya casi van a estar En ese momento Les agrego una cucharadita de sal Para que tengan Este Un poco de sabor Le agrego una cucharadita de sal A los garbanzos ¿Ok? Aquí vamos a mezclar un poquito Le voy a agregar Como les digo Los ajíes Pueden utilizar Si desean Rocoto O ají amarillo Si está bien desvenadito No pasa nada Casi no pica Ahí les vamos a ver El punto del Del limón Le falta un poquito más Porque Sin pasarse Porque si no No va a salir amargo Agregamos el garbanzo Mezclamos Podemos agregarle Si desean Agregan Este Perejil y culantro O solo perejil O solo culantro A mi me gusta mucho el perejil Porque ayuda mucho a A los riñones A bajar la presión arterial Por eso utilizo mucho El perejil En mis preparaciones Y ven que siempre se hace Una ensalada de garbanzos En mi canal También tengo otra Ensaladita de garbanzos Pero eso ya son Con vegetales Y los ajíes Aquí le dan Una Una vista más bonita A esta preparación Bueno Esta es la Deliciosa ensalada De garbanzos Que espero les guste Miren Ve Esto puede servir Para acompañante Para muchas cosas En este caso Yo voy a hacer Unas pechugas Unas pechugas De pollo rellenas Si me da tiempo Les comparto La preparación Ok ¿Por qué? Gracias por ver el video.